Debemos bregar para que se amplíe cada vez más el ingreso de los sectores menos favorecidos de la sociedad a la educación superior. Por una universidad pública, gratuita, popular, democrática e inclusiva. Contrariamente a lo que sostienen desde los máximos cargos del gobierno nacional, tuvimos la suerte de que era la educación pública. Entonces, ¿cómo no defenderla? Pero no solo como un ámbito de formación académica, sino también como un espacio que contiene lo cultural, artístico, deportivo, social y político a sus integrantes. Extendiéndolo a toda la ciudadanía, entendiendo como política a la nobre y legítima preocupación por el bien de la comunidad, la región y el país todo. Debemos aspirar a una integración efectiva entre el conocimiento popular generado en la práctica por los que crean la riqueza con su hora y esfuerzo. Y el conocimiento teórico adquirido en las aulas, a menudo distante de la vida diaria. La universidad tiene que estar inmersa en la realidad, nutrirse de ella y aportar a la transformación en beneficio de todos. En especial de los menos favorecidos. Como ha sido dicho, tenemos una matriz educativa del siglo XIX. Instituciones y educadores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Por ello, tenemos un formidable desafío. Se necesitan nuevas formas de construcción del conocimiento. No basta solo transmitirlo. Son esenciales cambios pedagógicos, didácticos y un fuerte desarrollo del pensamiento crítico. Que el alambrado que rodea el campus y los siete kilómetros que separan la uni de la ciudad no sean obstáculos para cumplir con el compromiso de creación, difusión y socialización de los saberes. Queridos compañeros, no se trata de la búsqueda del éxito individual. Este disconcepto, que frecuentemente se nos impone, emanado de una visión meritocrática de la vida y el mundo, solo nos lleva a la competencia, el aislamiento corporativo y la confrontación sectorial. Por el contrario, ahora nos toca devolver a la sociedad lo que ella nos ha brindado y también, en lo posible, contribuir a reforzar nuestra participación social y política en la propia institución universitaria y en los distintos ámbitos ciudadanos. Como dijera el gran pedagógico brasileño Pablo Freire, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Animémonos a que así sea. Muchas gracias. 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 Gracias.